La cultura será un parteaguas en el desarrollo económico de Tabasco, Gerardo Caudiano, Villahermosa, Tabasco, a 2 de junio de 2018. Yo tengo la vocación de servir a Tabasco y esa intensidad la tengo para el crecimiento de este estado. Las nuevas generaciones debemos darle un giro al tema de la cultura, vamos a invertir y ayudar a los talentos tabasqueños, así lo sostuvo el candidato a la gubernatura de Tabasco Gerardo Caudiano Rovirosa al sostener una reunión con el Gremio Cultural y Artístico del Estado. Lo primero que tenemos que hacer a partir de ser gobierno, aseguró el candidato, es construir la secretaria de Cultura, cuando se hacen convenios con otros países se requieren secretarios de primer nivel y quien estará al frente no será una cuota política, será un experto en el tema. El abanderado de la coalición por Tabasco al frente dejó en claro que la entidad será un lugar digno para la cultura, recordó que como presidente municipal se logró convenios con Mérida, Gerardo y la Ciudad de México, que permitieron la participación de artistas en diversos foros. Destacó que hoy se debe apostar a un cambio de mentalidad, que los artistas propongan las actividades a realizarse y que el gobierno pena el dinero, los espacios y den el apoyo a quienes buscan expresar su creatividad y explotar sus talentos. Caudiano Roviros al referirse a los apoyos que se le dará a los jóvenes, comentó que se les apoyará con becas y sobre todo se les ayudará a expresar sus ideas en foros locales cada 15 días y en foros nacionales y extranjeros. Informó además que se construirá un mercado para las artesanías, se apostará por brindar seguridad en todo el territorio y se fomentar el empleo, pues es necesario tener un rescate profundo de la sociedad, la cual exige una mejor calidad de vida. También recordó que como gobierno se desarrolló un programa que se llamó Centro Tiene Talento, donde se descubrió el talento de muchos tabasqueños. Dijo que es tiempo de profesionalizar la cultura, tener también una secretaría de turismo y tener un gobierno de puertas abiertas. Apuntó.